Bienvenidos a la cuarta edición de los Premios Editorial Círculo Rojo. Con todos ustedes, Jesús Olmedo y Raquel Martínez. Muchas gracias, buenas noches. Alberto, yo te quiero dar las gracias. Esta noche lo haré con más de una persona. Quiero que seas el primero en recibirlas de mi parte. Quiero darte las gracias por permitir que todo esto ocurra. Quiero darte las gracias por soñar. Si no existieras, habría que crearte, tío. Si no, habría que clonarte. Porque con gente como tú, el mundo es un poquito mejor. Y un poquito que merece la pena. Para mí es un honor. Con todos ustedes, mi amigo Alberto Cerezuela. El rojo de esta alfombra que tenemos esta noche no es solo el rojo de los nominados ni de los ganadores. Es el rojo de todos los corazones que estamos aquí. De esos 10.000 títulos que hemos publicado, esos 8.000 escritores que han confiado en nosotros, por los que cada día nos levantamos con ilusión de trabajar, de reinventarnos, de cada año ser mejores. Siempre intentamos superar el año anterior y creo que lo conseguimos gracias a vosotros. Por favor, y con esto acabo, no perdáis el arma más poderosa que tenéis. La palabra, la palabra escrita. Disfrutad de la gala y enhorabuena a todos. ¿Qué tenemos aquí, Almudena? ¿Se te olvidó decir quién entrega? Es verdad, claro. Necesitamos un entregador. Que igual alguien quiere salir del público. Si no, pues, ya os digo yo quién va a ser. Un tal, Cristian Galaver. Nunca nadie, Alberto, sabrá lo importante que ha sido en mi vida, porque gracias a ti, a la generosidad de tu equipo, lo bueno que significa trabajar con vosotros y el favor que me hicisteis dejando marchar, gracias a vosotros, a esa generosidad, mi trabajo sobre Leonardo se conoce en medio planeta. Pero gracias a vuestra generosidad. Muchísimas gracias, tío, a ti y a toda tu gente. De verdad, nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Este premio quiero dedicarlo a Círculo Rojo, porque han puesto el cariño en cada libro mío. Muchísimas gracias por creer en mí. Con frecuencia me preguntan por qué teniendo 30 libros publicados me he decidido ahora por una editorial de autoedición como Círculo Rojo. Pues la respuesta es muy sencilla. En torno a la literatura hay toda una industria en la que casi todos ganan dinero menos los autores, ¿no? Y Círculo Rojo nos ofrece algo muy importante para nosotros. Dignidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mi mujer, Ana, que te quiero muchísimo. Y qué gracias por esa niña que esperamos. ¡Venga, vamos a decirlo a los de una vez! ¡Vale! ¡Con esto y un bizcocho! Desde que supe que estaba nominada, no he hecho más que dar saltos de alegría por las calles de Vigo. Quiero dedicar este premio a todas aquellas personas que formaron parte de mi pasado. Y un gracias descomunal a todo el equipo de Círculo Rojo. Gracias, de verdad. Me gustaría dedicar el premio a mi marido y a mis hijos. También quisiera dar las gracias a Círculo Rojo por concederme este galardón y en especial a Alberto Cerezuela por haber creado una editorial tan estupenda porque gracias a él, muchos autores desconocidos, hemos conseguido que nuestras historias vean la luz de una mano de un equipo súper cercano, maravilloso y como una familia. ¡Muchas gracias! Si tuviera que resumir, de alguna manera, lo que hemos visto en esta gala, cuál ha sido el éxito de una persona que ha transformado un sueño en una realidad tan impresionante como es esta editorial hoy en día, diría que no solamente se trata de tener talento, sino que se trata de tener el talento suficiente de atraer al talento. Se lo decía hace un momento a Alberto ahí en la butaca, a mí me hace muchísima ilusión que la editorial que más libros ha publicado de toda Europa el año pasado sea de Almería. A mí me hace muchísima ilusión. Nada más que por ese motivo decir que en el Ayuntamiento de Almería, la ciudad de Almería, estamos encantados de volver a coger una gala como esta. Desde luego, Alberto, aquí siempre tendrás tu casa. Y yo como lector, como almeriense y como alcalde, deciros a todos que hoy y siempre encontraréis aquí vuestra casa. Muchísimas felicidades a todos los premiados. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Amenazo con volver. Bueno, de hecho, ya me he reservado para el año que viene la fecha, el hotel y todo. Os espero. ¡Gracias!